Livia Brito Pestana es una actriz de nacionalidad cubana, hija del actor Rolando Brito y Gertrudis Pestana, nacida en la provincia de Ciego de Ávila. Sin embargo parte de su infancia la pasó en la ciudad de La Habana, es residente de la Ciudad de México, estudió en el CEA, y egresada de ahí tuvo la oportunidad de participar en las telenovelas. En 2010 participa en su primera telenovela, la cual es Triunfo del Amor del productor Salvador Mejía, donde ésta realiza su debut y comparte créditos con Maite Perroni y William Levy. En 2012 la productora Angel Inesma le ofrece participar en la telenovela Abismo de Pasión, junto a David Cepeda y Angelique Boyer. En el mismo año, participó en la obra de teatro El Cartero, compartiendo créditos con Erick Elías, Elena Rojo e Ignacio López Tarso entre otros. En 2013 la productora Lucero Suárez le ofrece el protagónico en la telenovela de Que te quiero, te quiero, al lado de Juan Diego Covarrubias siendo ésta su tercera telenovela. En 2014 protagoniza Muchacha Italiana Viene a Casarse, junto a José Ron.